bueno estamos acá con otro jueguito de departure interactive me volvieron a mandar una clave así que yo les agradezco muchísimo vengo a hacer el gameplay para mostrárselos pero vamos a volver con el tema terror y que quédense tranquilo tengo mil millones de juegos para traer de terror así que vamos a seguir ahí asustándonos lo único malo que está en inglés pero bueno tampoco es tan vamos a seleccionar los modelos me gustan los modelos que tienen yo no sé si esto los compraron o si los hicieron ellos la verdad que conozco seguramente los compraron en algún lado pues están muy bien hechos empezamos así está nuestra casa shower take a shower bueno ven nosotros podemos cagar mear tenemos la energía ven arriba energía sanidad sanidad pues si nos ponemos en pedo esto para dormir y de paso salvamos la partida nosotros salimos por aquí estamos como bajo tierra no sé como street para allá y acá bueno estamos como ven zona del cuarto de bombas que sé yo salimos a la calle y como les dije o no sé si les dije ya pero somos un chofer de metro así es como nos ganamos la vida y en esta ciudad en esta mini ciudad que tenemos podemos tenemos oportunidades como por ejemplo este tipo es un dealer de drogas y qué sé yo entonces se cree que nosotros podemos ir a comprarle esos npcs están regados por todo esto lugar por todas estas personas nosotros si queremos podemos entablar relación con ellos y eso es otra cosa que también vamos como ganando relaciones con las personas bien acá tenemos a otra de este no sé qué pitos toca pero yo lo que voy a hacer es a trabajar porque pongo acá y no tengo un mango ven entonces lo que vamos a hacer es cruzar la calle primero para en que acá ya me la pusieron en un momento hay que frenar el tránsito está frenada la concha de tu hermano listo entonces nos metemos acá en carajal metro tenemos un mapa esta sería como la gran super city y nos metemos acá adentro y nosotros tenemos la licencia a seleccionamos el de civil line la línea civil también podemos ir a los stores a las tiendas y comprar cosas bebidas porque vieron que arriba tiene como higiene nutrición hidration energy sanidad etcétera etcétera bueno acá lo que tenemos que hacer es con la m aceleramos acá tenemos el freno esto ya lo había visto esto no sé yo no sé a dónde tengo que ir ahí dice public no sé qué vamos a dejarlo y ya fue y acá para avanzar tenemos que apretar la m entonces avanzamos y acá tenemos el lo único malo de esto public gardens bueno lo malo de esto que ahora lo van a ver es que guarda no tenemos que excedernos porque si no después nos roban toda la plata igual ahora no tenemos un mango pero alert worker worker alerted ahí está y nos saludan pero ahora tenemos que frenar tenemos que ser muy precisos ven la pantallita esta segunda vean empezamos a frenar dice que para llegar 20 metros o pies bueno fit 15 11 tenemos que frenar justo ahí van a ver pero dejame poner estas boludeces ahí son listo tenemos que poner el coso y abrir las puertas entonces dice passenger y ahí empiezan a entrar un montón tenemos como para poder ganar plata tenemos que hacer como tres estaciones más o menos si listo cerrando y avanza avanza boludo ahí está next message message tenemos un message boludo y acá tenemos no center dice que sé que estás buscando por extra cash voy a abrir una firma llamada dodge and blood en la república no sé qué between qué sé yo ahí está bueno si no sé después vemos a dónde carajo tenemos que ir nunca lo encontré ese lugar así que frenando frenando que nos vamos de tema frenando fit 3 2 1 y ahí está pero la poronga es ahí está entonces ahí se bajan y otros suben y así tenemos que hacer un par de veces hasta que ya está ahora listo avanzando avanzando ahí está no sé qué carajo dijo qué dice river rotel qué sé no river qué dice bueno no sé gracias por la recuperación yes boludo no nos tenemos que exceder más de 30 kilómetros no podemos ir podemos ir pero después nos multan y nos sacan plata como ya les dije entonces una vez que nosotros terminemos este recorrido que ya lo van a ver podemos hacer diversas cosas en la ciudad podemos ir a comprar mejora nuestra donde vivimos porque la verdad que es un chiquero ahí está abrí las puertas tiene que ser muy preciso por eso tiene esta pantallita de mierda que les dice listo ahí tenés que frenar pum y ahí tenés que poner freno abrir puertas entonces ahora tenemos que cerrar sacar freno y nos vamos a la chota seguimos a la siguiente y creo que está public gardens que es la última claro es la última supongo acá dejamos a la gente esta y cobramos y una vez que cobremos les voy a mostrar otra cosa también que posiblemente ahí está tenemos que acá no hay trabajador que alertar así que vamos avanzando ven estos trabajos a ver por un lado van a decir ay si pero son insalubres que se yo pero saben que está sentado ahí todo el día podés escuchar música podés estar con un amigo charlando todo el puto día que cumplís con tu horario y te vas a la mierda y chao boludo no tenés que estar aguantando ni a ningún jefe ni a ninguna jefa ni nada por el estilo que te estés rompiendo las pelotas que se cree la gloria boludo che siguen subiendo boludo bueno se ve que debe ser la última tal vez dale you were on listo ahí avanzamos ya terminamos ya terminamos quédense tranquilos porque no no es eterno esto no es un train simulator si bien manejamos el trencito pero es lo único que hacemos boludo y si me voy acá exit train ya lo dejo a su suerte eh puta madre ya me sacaron 3 dólares ven lo que pasa cuando me excedo con la velocidad ahí está no no fuego 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 ahí está se había prendido fuego algo boludo ahí está de puta madre listo ¿y ahora? ya no hay más pasajeros cierro esto y creo que tengo que seguir hasta la última ya está ya terminé mi ya terminé mi mi recorrido entonces ahora creo que llego hasta allá y ya estamos ¿acá era? no, acá no era un poquitito más adelante un poquitito más adelante y termina acá está nos vamos a chocar con algo creo sí, ven acá tenemos que terminar 25 13 10 ahí está stop zone listo frenamos line complexion bonus mirá como completamos toda la cosa nos dieron ese bonus ¿y cuánta guita ganamos? 96 listo 288 ¿qué decía ahí? a ver paren porque me parece que ganamos un poco más nos dieron un bonus mirá tenemos para ir a comer una pizza a ver paren un segundo 105 bueno, está bien paren que les quiero mostrar una cosa también nosotros en esta gran city en esta exuberante city cada vez que nosotros queramos laburar nos metemos acá para conseguir plata y también tenemos oportunidades con el celular que acá podemos hacer cosas como ¿qué dice? capture photo save mirá hice una le podemos poner filtros y demás pelotudeces darling de ¡eh! esto no lo no lo sabía ¿verdad? esto me encanta boludo a ver yo yo así de entrada wow nice tattoos what the si I need some fresh air take another time mirá podemos que que bueno boludo a ver que otra cosa hay acá hoteles ah creo que podemos pasar alarma pizza podemos pedir una pizza una chica vamos a pedir can't order pizza here ¿y en dónde lo tengo que pedir? en mi coso ¿y esto qué es? tenemos 4 millones de cosas se dieron cuenta ¿no? recetas miren tenemos recetas esto es para cocinar en su casa si quieren bills estos son como los gastos y todas las pelotudes eh arcade ¿qué dice? enter resident use this app ah mira driller garden park no sé qué slots se me trabó el juego ahí va ¿se puede jugar? spin bet 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 1 bet 1 ¿cuánto sería? apostamos a la bet 1 pero ya está ah no por cada coso gané boludo bet 1 gané 8 mirá que bien boludo esto es otra forma de ganar plata mirá que fácil quien pudiera ¿no? te aparece la guita así automáticamente miren esto boludo yo sé que acá más de 1 paren voy a hacer una cosa settings enable graphic content disable esta mujerzuela no sé qué carajo vas acá pero ustedes ya se imaginarán por dónde va la cosa también se pueden meter en estos lugares si ustedes pagan una módica suma porque si no se caen atrompados con el monigote este entran y tienen a las mujeres ahí bailando esta que baila si yo le pongo graphic content si yo le pongo el graphic el graphic el enable ven que pasó algo ¿no? no sé si se avivaron bueno yo lo voy a poner en disable como para que no me bloqueen la mierda esta pero básicamente la mina está en teta boludo es así y después si le pongo el graphic en disable está toda digamos con ese con ropa interior pero si no están gomas nada más tampoco es tan peligroso son dos par de tetas nada más dejaban hinchar las pelotas que es terrible pero claro a más de uno oh mirá dos tetas esta loca de mierda es una private dance entonces si yo hago así me meto acá pago pero dice graphic content is disabled si yo le pongo enable entro la mina esta se ponen pelotas y me hace un baile acá también tenemos para jugar a blackjack y demás pavadas y voy a salir de acá después también tenemos por ejemplo acá la mina esta que ven que acá dice relationship yo no sé hasta qué punto podemos tener una relación buena con alguien hola como estás i have looking for a bartender like you forever ah dice estuve buscando so do you have a name tenes un nombre si maria se llama dice i like your shirt can i talk you out of it no what boring yo que trabajo tan aburrido standing behind no i could use a good drink right now what do you have for me great dice vamos a darle esto a ver crees en la en la en el amor a primera vista oh debería volver mañana maria i have seen more share of you might be the best ahí está seguimos mejorando la me tengo que ir i better hit the road nice to see you let's go back to my place now you too hope to see again listo vamos mejorando la relación y creo que sorry ahora tengo cosas que hacer ya no podemos seguir mejorando la relación de esa mujer pero creo que acá también ves tenemos para mejorar esta no me gusta la cara parece parece dalma así que rajemos no listo entonces vamos haciendo cosas así en toda la ciudad y pedimos pizza tenemos que mejorar nuestra casa porque vivimos en una mierda a ver cuánta plata nos quedó tenemos 91 porque ahí gastamos algo ven que hydration ahí nos está faltando vamos a ir al store a ver si compramos algo donde carajo está la store nosotros estamos acá acá tenemos una store mirá bueno entonces tenemos que venir por acá es entretenido el jueguito por lo menos es más entretenido que el de bartender yo creo que el de bartender tendría que incorporarse a este también no estaría nada mal furni este furni es para comprar cosas de la casa y para mejorar la casa o sea que no nos sirve una mierda vamos a ir acá a la esquina necesitamos una tienda ahí shop ahí tenemos una maquinita vamos a cruzar a ver si frenan inconsciente ya me la pusieron nos metemos por acá acá tenemos un café vamos a comprar un café entramos se los voy a mostrar pero yo quiero ir a la store a la tienda ¿para qué? para comprar cosas miren esto me acuerdo esto ya lo vi obviamente miren lo que está acá el gatito ¿se acuerdan de Svetlana? la del video anterior la que se va le entra el chupe y bueno está acá supongo que podemos mantener una relationship mira solo te moviste acá siempre es lindo ver gente no sé qué bueno si nunca necesitaste un bypass gástrico si en algún momento necesitas un bypass gástrico hay un doctor fantástico que te puede cuidar que se ya bueno ¿ya fuiste al casino? hay un casino también si ¿eh? dices que las apuestas no son para ella si necesitas un lugar para dices bueno no sé acá tenemos que ir mejorando relaciones acá le podemos comprar cosas es más creo que a esta yo no sé si a esta también ven que acá tenemos va ahí le podemos comprar mirá le podemos comprar una ganzúa boludo dámela ¿esto qué es? ¿qué es esto? boludo tiene falop tiene falopín boludo un martini una caja una pizza chiquita boludo pero para va ahí puse yo la popular potential un quien no sé qué un peluchín bueno dame la dona dame esto y dame protein shake y esto ¿esto qué es? strong coffee y esto ¿esto qué es? eh si boludo eh a lottery no métetelo en el lottery y acá ponemos buy eh ¿esto qué es? l s ¿se dan cuenta son todos falopas acá boludo? eh vamos a candy bar yo compro candy bar compro pelotudeces y está la gente acá con con boludeces como shot no sé qué ¿esto qué es? cooket no sé qué mierda y lame soda ya está no tengo más plata me acabé me acabé todo la plata a ver si todavía me sacan de contexto boludo me acabé el chabón dice que se acabó ay dios mío boludo qué gente está boludo bueno entonces como tenemos acá hydration vamos a tomar esto que es regular beer esto es otra regular beer y esto es protein shake no sé qué vamos a tomarnos esto y vamos a use la nutrition y vamos a tomarme otra de estas así tómate todo ahí está nos tomamos todo nos comemos la pizza nos comemos todo a la mierda chau use examina use examina ya está me comí toda la pizza ¿no? bueno ya está estamos repuestos y ahora yo les voy a explicar lo que hacemos con las acá ven que acá tenemos door entonces nos podemos meter acá enter y tenemos que usar el tuc 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 toma lo abrí boludo ahí saqué como una si le llegamos a pifiar ¿dónde estoy boludo? otra candy si le llegamos a pifiar se nos rompe la cosa boludo uy tenemos dólares boludo ah dos anda a la mierda boludo ¿y qué hay acá? ya está no hay más nada boludo bueno o sea somos unos chorros de mierda le afanamos a le afanamos ahí está la policía nos puede también llegar a encontrar con narcóticos y cosas encima y creo que ahí nos llevan presos yo no sé cómo será la cuestión esa mecánica sinceramente no sé cómo funciona ¿a esta le puedo hablar? no no le puedo hablar pero bueno y es así hay que ir buscándose la vida boludo es así ya está esto es metro godwill no metro sim hustle y este chabón no sé acá dice ahí si hay urani no sé qué yo no tengo ganas de estar hablando después acá también compramos cosas narcotic production boludo para que quiero entrar quiero entrar ahí boludo qué mierda es eso boludo narcotic production production o sea que podemos hacer nuestras propias cosas boludo qué delincuencia boludo adecana semilla no nutrientes claro para construir esto tenemos que agregar esto y esto y acá lo hacemos cuando construye pero claro esto es una maceta son es una maceta boludo dice que podemos comprar las cosas en mercado ilegal boludo o sea somos uno somos uno narcotraficante mierda boludo bueno ahí ya descubrimos algo nuevo que se puede hacer sabía que había tocaba el tema de las drogas y esas historias pero no sabía que podíamos hacerla boludo y esto que mierda es enter claro y el tipo está ahí en un balcón con toda una vista espectacular ah esto es otra cosa que yo no no entendí mucho pero no pero acá nos vamos a perder ahí está el tipo este después hay un lagarto si bajamos más nos metemos por esas puertas que se yo llegamos a un lugar en donde hay como una especie de cocodrilo que nos habla ahí ya el chabón se dio con todo su producto acá ya no hay más nada que hacer a ver acá ahí hay una puerta para abrir y vamos a seguir sacando boludeces acá hay otra puerta para la cosa que tenemos que conseguir más lockpicks mirá ole ole boludo ole boludo hay que me quede sin estamina boludo si nosotros bueno voy a hacer que me pisen boludo toma pum toma a la mierda para que vean lo que sucede medical no se que emergency transportation no se que todo me sacaron un montón de guita y estoy acá en la clínica enter mirá puedo entrar en la clínica y todo boludo ya obviamente ya me dieron viaje pero que tal boludo a ver como andas va ahí en la clínica boludo supuestamente lcd un pancho boludo cuanta plata tengo yo no me dice la cantidad de plata que tengo boludo dice que no tengo plata pero debería decirme no tengo un mango chau ah pero tengo unas lockpicks ahí todavía bueno entonces lo que vamos a hacer es tratar de volver a ver otro lugar a ver si encuentro acá a ver enter listo la rompí allá tengo otra tengo otra y la rompí no sé mirá que yo estuve practicando mucho con dead by daylight pero se ve que pero es con la mano derecha con la mano izquierda perdón esto es con la mano derecha porque es el mouse acá tenemos un jayhawk y esto bueno cada tanto se van encontrando cosas nuevas quiero ver ah acá está la tienda boludo por fin va ahí mirá no puedo comprarte una mierda mirá sushi tiene boludo bueno salchichas tiene bebidas si hago ahí enti enti metí la candy metí la candy vara adentro del me parece que va a explotar boludo bueno ya está eso se ve que no la pensaron bueno muchachos ya está este fue el metro sim hassle espero que les haya gustado hay más cosas por hacer sinceramente pero no sé qué más mostrarles ahora después quien sabe haga algún otro video lo dudo pero bueno ya está hasta acá llegó el video les mando un saludo espero que les haya gustado y hay otras cosas por ahí por azar acá está el mapa entero por si quieren pegar una mirada ven que acá hay casita 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 esos son lugares donde nosotros podemos ir a comprar a vivir y salir del cuchitrillo en donde estamos después acá tenemos el tema de para ganar plata que esas son las estaciones de metro acá no sé qué mierda será en donde están los candados es para lugares donde podemos vulnerar cosas después la estrella creo que es entretenimiento yo no sé si todas las estrellas son entretenimiento a ver déjenme ver ya que estamos vamos a averiguar vamos a ir a ver todas las estrellas si lo hacemos rapidito ole boludo ole boludo listo a ver si está por acá el mapa si acá tenemos claro ven acá tenemos un lugar de arcades o sea que tenemos un lugar de de arcades de maquinitas pero que es un chiste esto boludo acá acá tenemos las maquinitas tenemos para tirar el aro para no sé qué pero son boludeses de chicos donde están las maquinitas boludo va ahí bueno uno que no tiene droga por lo menos boludo podemos podemos jugar un rato las maquinitas y perder el tiempo al pedo después vamos a ir a otro lado a ver vamos a ir acá a estos del otro lado tenemos dos dos estrellas ¿me puedo meter en el agua? no ahí tenemos un chabón que se ve que por ahí nos da laburo con la máquina esa acá acá tenemos la entrada a no sé dónde o es el casino este ah es el casino enter igual que otra cosa más maquinitas boludo se repiten son todas maquinitas de estas acá hay una ruleta acá hay blackjack más blackjack carrera de caballo miren que lindo de todo bueno y más blackjack listo salimos de acá chau nos fuimos vamos a ver que otra creo que quedaba una estrellita más después estaba el pute y ah no ya está ya lo vimos todo el casino lo que vimos recién de las maquinitas y el pute de acá después tenemos ya está no hay más nada vamos a salir de acá por un quilombo bueno en fin les mando un saludo y déjenle y compartan salen tómatela ahí está listo chau chau yo no sé de dónde me sacan todas las guitas yo no tengo plata boludo quien paga todo esto boludo bueno en fin saludos chau 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 Gracias.